muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y vamos a salir de pueblo arenisca y si el piso anterior bueno no están corticos corticos pero bueno he explorado todo lo que es la bahía arenisca y me enfrenté a los nadadores y a una entrenadora guay y para finalizar me enfrenté a matiz si no fuera por matiz el vídeo hubiera sido corto así que bueno es que decir vamos a la ruta 13 en longitud vaya vaya la ruta más larga de tesería me alegra verlo dejado por ahí en pueblo arenisca destacan sus imponentes acantilados un mar siempre sereno permite construir las casas prácticamente pegadas al mar guardería pokemon de la ruta 3 más de 50 años de experiencia para tranquilidad de los de nuestros clientes los turistas vienen a bañarse en verano en nuestras playas cristalinas y bueno con eso ya ya hemos leído todo me encanta utilizar emeo con mis pokemon para abrirme camino así para encontrar secretos y todo eso para recoger algunos objetos por muy insignificantes que parezcan y bueno ahí va nuestro primer entrenador de ruta este camino es mío eso lo veremos el arte a joseph y bueno ahí viene con gordura vamos a ver si por después de contraerse gordura a pesar de su desventaja de tipo de remoto para por tu bus y bueno vaya 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 con los puendos dinámicos pero por lo menos me intenté no voy a colocar a guerrero y bueno vamos a ver si voy a tirar hacia aéreo para que no no es raro que me vayan a cerrando seguido los puños dinámicos pero bueno aguirero consiguió vengar a bordes y ahora voy a ver espero que espero tener caramelo raros para revivir a bordes si lo aumentamos de nivel pero lo revivimos por el momento ahora sí a curar y a seguir con nuestra aventura con el viaje no por el momento no es necesario era más que no todo más que nada por los por los pokémon del mar que aparecen cada dos por tres y bueno vamos a ver qué pokémon sale a ver si aquí tenemos a lunatón debería ir a a usar vuelo para ver si puede aprender algún movimiento de tipo acero más fuerte que garra metal y vaya poder que tiene bordes lástima que no tenga rompebol moldes o si no sus terremotos serían efectivos y me imagino que el objeto está en la playa así que bueno una pena pero una pena que no lo pueda conseguir a esa luz ahora que le pasa tenemos a danis a dennis esta vez no voy a cometer el error voy a cambiar a Voy a colocar a Pinky Aunque sea para que reciba los ataques Tipo lucha Si es una patada salto alta mejor Muy buena jugada Y ahora colocar a Ganon Por un posible ataque Tipo siniestro Las patadas salto altas La mejor forma de prevenirlas son Usando Pokémon de tipo fantasma O usando detección o protección Para si El que la utiliza se haga daño Y bueno Va a atacar con puras caras justo Y si Ahí va su machada Y Scrafty cayó De una machada Por eso Vamos a ver Bueno, ningún aumento de nivel Muy bien Ahora me toca a mí Ok Bueno, sigamos adelante La sala unión No me interesa Igual no creo que sea Muy irrelevante Que digamos Debo fijarme en los árboles Debo fijarme en los árboles Por si acaso Ah, claro No tengo corte Ups Y me quité el El Sauri Voy a enseñar corte Algunos de mis Pokémon A ver quién puede aprenderlo Wow Tremenda cantidad de MTS y M2 Que tengo La verdad No sé cuál Escoger Lilith Pues mejor La dejo como tal Al igual que Boles Que Pensándolo bien Voy a colocar a Boles Para que corte Para salir de las cuevas En caso de emergencia Tengo las cuerdas oídas Ah, no Bueno Le replace por tijera X Pero bueno Tampoco es que la necesite De a mucho Así que voy a enseñarle corte El guerrero Le dejo con su cuchillada Y bueno Ya es suficiente Que tenga la de mi abuelo Para que No voy a enfocar Varias M.O.s En un solo Pokémon Para ser Encentrando a Pinky Que puede aprender Eso mismo El Torf y cascada Y buceo A menos de que tenga Pokés de tipo agua Y ahí Bueno Voy a ir por ahí Por la playa A devolverme Nada más Por el objeto Que Se me detectó Y ahí Tenemos Al entrenador Guay Miguel Que saca Del carry Esta vez Si no No creo Que sea necesario Cambiar A por ellos Voy a usar Terremoto Y claro El ataque Sorpresa Podría usar Garra Metal Para ver si Le aumenta Su Ataque Pero nada Está bien Con el terremoto Terremoto Para todos Excepto Para los Bueno Para este Pokémon Que Que tiene Como habilidad Levitación Y bueno Vamos a ver Que tal Le va Con la Avalancha No voy a Atacar Con Garra Metal Porque Ese ataque No es muy efectivo Por ser Tipo Eléctrico Y bueno No Me supuso Ningún Problema Tal Porque No Podría Usar Que no Sería Muy buena Idea Usar Terremoto Pero bueno Para eso Tengo Otros Ataques Ok Bueno Ahora Si A cambiar De Pokémon Y si Todos Están A nivel 40 Y La Unica Que Falta Por Evolucionar Sería Electra Y Tenemos Escarama Corazón Corazón Y Ultra Ball Voy a ver Si por Atrás Encuentro Algún Objeto O algo Por Algo El Estilo No Encuentro Un Objeto Pero Si Un Pescador Que Lo Voy a Desafiar Ahora Mismo Soy Un Pescador Excepcional Que Lo Ama Todo Vamos A ver Que Pokémon Me Saca Más Allá De Los Pescados De Los Vasculin Y Todo Eso Bueno Un Vaporium Por Menos Para Variar Menos Mal Que No Es Un Vasculin O Algo Para Decir O Peor Aún Magical Ahora Si Golpe Trueno Ahí Le Va Vaya En Terminos De Salud Si Que Aguant Tiene Mucha Ok Y Electra Está A punto De Aumentar De Nivel Vamos A ver Que Hay Por Aunque Sea Solo Por Mirar Y Si Tenemos A Nuestra Pinky Ya Toda Hecha Una De El Centro Y Vaya Vaya Que Cosas Hablando A Y Nos Encantamos Con Uno Macho Y Si Parece Que Tienen Bigote Tremendo Bigote Por Cierto Ahí Le Va Su Gol De Trueno Y Esta Ves No Me Lo Pienso No Lo Pienso Capturar Por Obvias Razones Y Con E Electra Aumenta De Nivel Debería Ponerme Repelentes Ya Sea Para Que No Me Salgan Pokémon En El Agua Pocados Por Tres Y Así Poder Explorar Tranquilo Aunque Eso No Me Ayude Para Levelear Pero Bueno Tengo Tres Tengo Que Comprar Más Repelentes O Encontrarlos Y Vamos A ver Que Hay Por Aquí Un Albuja Bolt Vaya La Hierba Alta Vamos A ver Que Pokémon Sale Un Peliper El Tanque Uno De Los Mejores Tanques De Tipo Agua Vamos A tirar Le Giga Drenado Aunque Debería Hacer Danza Leteo O Drenadoras No Creo Que Sea Muy Buena Idea No No Voy A Capturar Pokémon Esa Ya No No Pienso Capturar Pokémon Bueno No Pienso Capturarlos Es Cuando Ya Termine Let's Play O Cuando Vaya Hacer Lo De Los Monotypes Vaya Capturarlos Todo Eso Vamos A Ver Que Tenemos La MT 29 Psíquico Vaya Una Buena Un Buen Movimiento Por Cierto Y Claro Que Voy A Enseñarles Ese Movimiento A Alguno De Mis Pokémon No No Yo Prefiero Que Lo Aprenda Pinky Y Lo Cambio Por Absorber Igual No Me Sirve Nada Es Muy Débil Y Electra Prefiero Tenerla Con Sus Dos Puños Elementales Un Ataque Rápido Y El Bot Yo Cambio Así Que Nada Vamos A Ver Que Nos Puede Ofrecer Vamos Voy A Ver Que Por Ahí Antes De Enfrentar Este Pescador Nada Solo Un Pequeño Islote Y Ahora Si Vamos A Enfrentar Este Pescador A Ver Tú Déjame Ver Como Nuestro Equipo Pokémon Levi Saca Goldock Este Pokémon Puede Que No Me Vaya Durado Puede Que Aguante Un No Aguante Aguante Apenas Un Aguante Aguante Uno O Caiga De Una De Su Giga Drenado Y Voltock Cayo Con Un Giga Drenado Ajá Que caña De Pokémon Ahora Si A Explorar Vamos A Seguir Explorando Todo Todo Este Lugar Que Para Esto Está Ups Lo Acabo De Pisar Y Ahí Tenemos Una Perla Grande Los Pescadores Los Deja Los Pescadores Los Dejaré Un Poquito De Lado Porque Y Si Hay Unos Acantilados Muchos Lugares Por Cuál Explorar Vamos A Primero Voy A Explorar El Agua Y Luego Enfrentarme A Esos Entrenadores Para Ver Si Encuentro Algo Una Casa Vamos A Ver Esta Casa Las Palabras Del Equipo Plasma Me Dejaron Muy Rayado Por Eso He Decidido Vivir Con Mis Pokémon Y Sin Ninguna Poké Vol De Por Medio Y Lo Digo Alto Y Claro Aunque Mi Pampur No Se Entere Nada Si Por Que No Creo Que Me Quiero Que Botón Pues Si Parece Que Hay Algunos Que Creen En Las Palabras Del Equivo Plasma Un No No Enteran De Que Son Solo Excusas Para Robar Pero Bueno Cada Quien A Lo Suyo Voy 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 Ver Que Hay Por Arriba Y Luego Voy A Enfrentarme A Ese Entrenador Guay Vaya Flauta 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 Amarilla Una flecha Quieres Hacerme Compañía Vaya Propuesta La Dama Para Sol Mercedes Y Saca Castform Ese Castform Cambia Según El Clima Y Bueno Voy A Usar Drenadoras Aunque Debería Atacar Con Giga Drenado Pero Bueno Día Soleado Le Aumenta Su Se Convierte En Tipo Fuego Aunque También Es Beneficioso Para Lily Ya Que Le Aumenta Su Velocidad Gracias A Clorofila Vamos A ver Si Lo Duerme Y Luego Voy A Hacer Danza Leteo Si El Drenasueño Estaba Dudando Si Utilizar Digan Drenado De Una O Usar Drenasueño Aunque Esto Termina Largando La Batalla Pero Bueno Mejor Eso Que Voy A Hacer Danza Leteo Voy A Potenciar Todo El Ataque Especial Que Sea Posible Cuando Esté A La Mitad Voy A Atacar Con Gigas Drenado Bueno Si No Lo Derrota Con Gigas Drenado Las Drenadoras Harán Su Trabajo Si Y Y Con Eso Le Ganamos Y Lili Aumenta Nivel Y Le Ganamos A Mercedes Puedo Bloquear Los Rayos Del Sol Pero No Estos Movimientos Y Cosas Que Utilice Día Soleado En Plena Playa A Cambiar Pokémon Lili Ha Hecho Un Buen Trabajo Ahora Es Momento Descansar Bueno A menos De Que Cambie Pokémon Ah Se Me Ha Escapado Ahora Que Casi Lo Tenía Es Un Momento Así Tengo Que Echar Un Combate Pokémon En Momento Así Y Nos Enfrentamos Al Pescador Franzu Que Saca Vasculin Bueno Guilero Es Tu Turno Hora De Usar Cuchillada Tremendo Poderío Y Con Ella Acabamos Con Vasculin Radio No Hemos Visto A Sheldr O Si Radio Y Sheldr Son Pokémon Exclusivos En Cada Versión De Pokémon De Los Juegos De Pokémon Rara vez Aparecen Juntos En Una Misma Versión De Manera Salvaje Claro No 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 Pulto Los Alomomolas Son Difíciles De Atrapar Además De Tener Una Gran Cantidad De Vida Mucha Defensa Con Difíciles De Capturar No Ahora Si Ahí Va Cuchillada Wow Cuerpo Crítico Lo Volvieron Tipo Agua Podría Usar Golpe Aéreo Pero No Quiero Usar Cuchillada Aunque Se le Acabe Los Pepe De Este Movimiento Pero Es Mi Movimiento Favorito Tag Guerrero Y Aguilero Aumenta De Nivel Tajo Aéreo No De Ninguna Manera Prefiero Tenerlo Con Ataques Físicos Prefiero Tenerlo Ataca Como Atacante Físico Todas Las Pokeballs Que Bueno Me Lo Pasé Pero No No Importa Hay Cambiar De Pokémon Ganon Por Elucirse Aunque Puede Que Algunos Entrenadores Tenga Pokés De Tipo Agua El Cual Tiene Desventaja De Tipo Pero Bueno No Se Aquí Tenemos Un Cobalion Y Ahí Tenemos Al Líder De Los Mosqueteros Y Bueno Con Este Pokémon Si Lo Atrapo Voy A Dejar El Capítulo Por Ahí Si No Reinicio Hasta Poder Atraparlo Y Si Vamos A Ver Voy A Mirar Si Cuántos Pokéballs Tengo En A Ver Ahí Está 40 Ultra Balls A Ver Si Con Esa Cantidad Es Suficiente Para Atrapar Un Cobalion Voy Voy a Guardar Por Si Acaso Y Justo Tengo El Pokémon Perfecto Para Este Para Esta Batalla A Ver Si Ganó No Se Lo Carga Y Listo Ahí Tenemos A Cobalion Y Bueno Parece Que Cobalion No Está Desafjando Un Combate Y Si Acepto El Desafío Aquí Vienes Wow Menúa Tremenda Animación Antes De Entrar A La Batalla Digna De Un Mosquetero Cobalion El Líder De Los Spadachines Pokémon Y Voy A Ver Si Con Un Yo Creo Que Con Un Es Coal Yo No Creo Que Vaya Caer Un Solo Golpe De Calor Bueno Vamos a ver Que tal Le va Con La Machada La Espada Sagrada Ups Acabo Con Ganon Es Una Pena Pues Nada Voy A Tirar Voy A Colocar Al Lili No O Electro Boles No O Pinky Una Pena Que No Bueno Pinky Lili A Ver Si Lo Duerme Y Con Un Gigadrenado Con Múltiples Gigadrenados Somnífero Y Lo Cambio Y Cobalion Esquiva El Ataque A Mejor Voy A Cambiar A Tinky Cabeza Hierro Justo A Tiempo Pinky Lo Aguanta Perfectamente Y Voy A Tirar Por La Sombra Aunque Debería Usar Source Pero O Psíquico Ya Que Bueno Aunque Coalion Es Tipo Acero Ah Claro Olvidé Que es Tipo Acero Que Los Tipo Aceros Olvidé Que No Es Esta Generación Donde Los Tipo Aceros Dejan Dejan Ser Resistente A Los Ataques De Tipo Fantasma Y Bueno Vamos A Intentar Capturar A Este Pokémon A Ver Que Tal Me Va Si Logro Capturarlo O No Y Capturamos A Cobalion Vamos A A ver Que Nos Dice De Cobalion Cobalion Pokémon Tessona Acero De Tipo Acero Y Lucha Posee Un Cuerpo Y Un Alma Junto A Sus Compañeros Castiga Aquellas Personas Que Hacen Daño A Los Pokémon Y Si Se Llamará Cobalto Y Listo Tenemos A Nuestro Primer Es Nuestro Primer Pokémon Mosquetero Y Bueno Con Yo Como Dije Antes Lo Voy A Dejar Por Ahí Y El Otro Día Voy A Seguir Explorando La Ruta 13 La Ruta Más Larga De Toda Tesselia Así Que Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Llegar Hasta Aquí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Todavía No Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Porque No Hasta Luego